Visitamos Castro Caldelas, que está situada en el corazón de la ribera Sacra Orensana, en una colina que domina la ribera del río Edo. El pueblo desde antaño luce hermosas galerías blancas y casas blasonadas, con aroma medieval. La plaza del Prado es la principal entrada al casco antiguo. Caminamos por sus estrechas y empedradas callejuelas y nos fijamos en los escudos que coronan sus fachadas. El castillo construido en el siglo XV cuenta con tres torres cuadrangulares en su muralla exterior, un patio de armas en el que al fondo se divisa el aljibe. La muralla interior está rematada con almenas. La iglesia parroquial de Santa Isabel fue levantada en el siglo XVI. Y desde ella, subiendo a su campanario, podemos obtener unas vistas impresionantes de Castro Caldelas. La iglesia santuario de los Remedios es de Cruz Latina y destaca en ella su cúpula elíptica. La iglesia de Santa Isabel fue levantada en el siglo XVIII. La iglesia de Santa Isabel fue levantada en el siglo XVI. Gracias por ver el video.